¿Por qué tengo que hacer esto, señor Whis? Porque se acerca San Valentín el día de hacerle el amor a la amistad y quiero enseñarle a los chicos a cómo conquistar a la minita que les gusta. Así que no me discuta si hazlo. Si no lo haces, ¿eres fan de Kuno? Bueno, está bien, pero la verdad no creo que funcione. Y da mucha pena decirlo. Chicos, pongan mucha atención. Con estas palabras se conquista una minita. Colifla, pues, si algún día no tienes en dónde sentarte, pues, puedes hacerlo en mi cara. Trato hecho. ¡Ay, bien hecho, Kiave! ¡Quedó finísimo! Aunque lamentablemente tuviste que practicar con la coliflor. Y yo soy Timbrola. Pero bueno, ya ni modo. La brola no pudo venir a entrenar. Así que ya cuando la veas, lo haces con ella. Me refiero al piropo, claro. Y espero que ustedes también lo hagan si quieren conquistar a la minita que les gusta. Ya saben, mis criaturas. Síganme, dejen su like y suscríbanse para más consejos con Wiz. O sea, yo. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense mucho. Les mando besitos donde gusten. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.